Compartiendo una actividad con todas las escuelitas que integran las escuelas de desarrollo acá en el campus, la idea nace para fortalecer los vínculos, hacer juegos grupales cooperativos, todos los chicos comparten con otras escuelitas, nos juntamos al finalizar a compartir una merienda, se lleva un tanteador que al terminar el mes y medio el equipo que gana va a recibir un premio. Entonces hemos dividido en cuatro equipos, verde, azul, rojo, amarillo y los equipos se mantienen viernes tras viernes para cuando finalice el ciclo este de vacaciones el equipo ganador se lleve un premio. Estamos teniendo alrededor de 20 chicos por escuela, quiere decir que el total de los chicos que participan de esta actividad son alrededor de 80. La verdad que hemos tenido muy buena participación y muy buena aceptación por parte de los chicos, tan entusiasmado para saber quién es el ganador al finalizar la colonia de verano. Siempre trabajamos alguna de estrés, alguna capacidad, alguna habilidad básica para que los chicos también desarrollen física, intelectual, cognitivamente.